Gigantes de Dede la Costa ¡Vamos con el Popurrí de Danzas! ¡Vuelte le dice! ¡Tum, tóng, tén! ¡Eso! ¡Listo! ¡El disco número número dos! ¡El disco número dos! ¡Danzas de mi tierra! ¡Uy! ¡No me coma cruz! ¡Eso es lo bueno! ¡Venimos! ¡Vuelve! ¡Y así lo baila la gente hermosa! ¡De San Luis Chatañón! ¡Uy! ¡Eso es lo bueno! ¡Vuelve un saludo cordial al comité organizador! ¡Claro! ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra mi amiga! ¡Ea! ¡Un saludo cordial a la comunidad gay! ¡Igual que yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo vi! ¡Oli! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Y seguimos bailando! ¡Y no pares, sigue, 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 no pares, sigue, sigue ¡Y un poquito más duro, y duro contra el muro, y duro contra el muro, y duro contra el muro! Y arriba las mujeres, allá arriba las mujeres Vamos a ver si te parece este tema ¡Uy, te le dice! ¡Dansas, danzas de mi tierra! El disco número dos El Papa Sebas Y su teclado, papá ¡Ay, hombres! ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Movete, momento! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Quiere salir la velada musical, San Luis Catañón Paso 47, vincealo Arriba la gente hermosa que visita su tierra Donde está la gente vacacionista Y dale sabor en la pizza, dale sabor en la pizza Como tu ya sabes Que el compa Sebas y su teclado con cariño, venga Puro movimiento, puepaje Ay hombre Que bonito lo baila mi gente hermosa Esto es folclor y cultura de nuestra costa chica oaxaqueña Nuestra gente indígena Allá era mi teca Era mi teca costa chica Sí señor Huepa, huepa, huepa Y ese es el compa Sebas Y su teclado Y con este tema mandamos el cordial saludo para el amigo Pajanaco ¡Opa! ¡Órale! Y vengase Pon la chela pa' arriba Pon la chela pa' arriba Con la chela pa' arriba Arriba la cervecita Arriba la cervecita Arriba la cervecita ¡Uy! ¡Vámonos con esto compadre! ¡Salud señores! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo 2020! Hay que disfrutar bailando y gozando y pisteando ¡Qué chulada! ¡Saludito en la buena! ¡Eso es! ¡Chun, chun, chun! El son Danzas de mi cosa del disco número 2 El compa Sebas Y su teclado Y vámonos pa' cazando Santiago Javitepe, mi compa Tony AK-47 ¡Area! ¡Uf! 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 ¡Huepa! ¡Uf! ¡Uf! Y esto es El compa Sebas Y su teclado con cariño Venga ¡Uf! ¡Puro movimiento, puro movimiento! ¡Uf! ¡Y a ver! ¡Ya se cansaron! ¡Ah qué bonito! ¡El grito mujeres! No la dejan gritar, grita la comunidad gay ¡El grito de los hombres! ¡Qué burros somos los hombres! Dijimos grito no chiflido ¡El grito de los hombres! Ahora sí, aquí sí mandan los hombres ¡El grito mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, lo bonito! Seguimos velando danzas de mi esposa El compa Sebas Por primera vez el compa Sebas en su teclado ¡Seguimos! ¡Hurra esta chucha! ¡Hurra! ¡Uh! ¡Uy! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tíralo! ¡A la de otro! ¡Claro! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Báilele, bailele, bailele! ¡San Luis Chantayúa está de fiesta! ¡Festividad 2021! ¡Gracias al comité organizador Mil Ignacia! ¡Ya! ¡Uh! ¡Como cerveza, como cerveza! ¡Vuey! ¡Vaya, comadre! ¡Baelele! ¡Buenos días! ¡Ya nos amaneció! ¡Uh! ¡Bailamos! ¡Véngase, véngase! ¡Váilamos! ¡Baila por ese lado! ¡Pedido, pedido y dado, compadre! ¡Bailamos! ¡Bailamos!